Las oficinas comerciales son nuestro primer punto de recepción de oportunidades comerciales en los mercados en destino y a su vez son unos agentes que están haciendo inteligencia de mercados, están haciendo promoción en los mercados y están contribuyendo a posicionar al Perú en el mercado. Para una pequeña empresa, una oficina comercial en destino es sumamente importante. Por un lado, porque al tener a un representante, las pequeñas y medianas empresas, ahorran muchos costos al evitarse, por ejemplo, contratar a asesores en el mercado de destino. Esos asesores son nuestros consejeros comerciales cuyo costo ya está siendo asumido por el Estado. Y segundo, la información sobre el mercado y de cómo entrar al mercado es provisto por estos consejeros comerciales. Si estuviésemos hablando de una pequeña empresa que produce, por ejemplo, ropa para bebés y que tiene una oportunidad en el mercado español, nuestra oficina comercial en España lo que hace es identificarle potenciales compradores de acuerdo al tamaño de la producción y a su vez indicarle cómo puede llevar estos productos a ese mercado. En este relanzamiento de las oficinas lo que se va a hacer es mejorar el equipamiento con el cual cuentan los consejeros comerciales de tal forma que se cuenten con reales oficinas, oficinas que se conviertan en centros de negocios y esto en términos sencillos significa que cuando un empresario o varios empresarios vayan a esos mercados van a encontrar un punto de negocios que ya está siendo asumido por el Estado y que ellos van a poder aprovechar para tener muestra de sus productos, para tener las reuniones de negocios con los empresarios que han logrado hacer este contacto. En primer lugar, si eres un empresario que está interesado en comercio exterior, como decía el ministro, hay que identificar primero qué es lo que necesita el mercado, hacer una selección de los productos que están más afines a mí, dos, pasar por Promperú, nosotros en Promperú tenemos un servicio de ruta exportadora que va a estar alineado con las funciones de los consejeros comerciales y al terminar de pasar por esos servicios de Promperú, de afinar el producto, la imagen corporativa, se entra ya con la parte del consejero comercial para identificar si es que ese producto tiene una serie de potenciales compradores e identificar luego cómo sería la forma de tener el contacto con ellos. Si es a través de un correo electrónico, manejar presentaciones a través de medios de comunicación virtuales o tener ya una presencia física. Hoy día Promperú cuenta con dos esquemas de promoción, uno en el país y otro hacia afuera del país. Dentro del país es que existen ya alrededor de cuatro ferias emblemáticas vinculadas a la industria de la moda, los alimentos, la manufactura y los servicios y una vez que los empresarios pequeños acceden a estos mecanismos, participan en los esquemas internacionales. Ahí tenemos misiones de prospección, que es ir a ver qué está solicitando el mercado, misiones comerciales donde tenemos rueda de negocios con compradores locales y luego participar en ferias internacionales, que en estos últimos meses le hemos imprimido un conjunto de elementos nuevos, enriquecidos con lo que ya se está haciendo con Marca Perú y con turismo. Cuando un exportador decide ir a una feria, tiene que pensar que debe asistir no menos de tres ediciones. ¿Por qué? Porque ese es el término promedio en el cual un empresario va a hacer un uso efectivo de su participación en feria. La primera vez participas y conoces cómo es la organización de la feria, cuáles son los beneficios. La segunda vez saludas a los que contactaste en la primera y a partir de ahí, en la tercera ocasión, ya puedes comenzar a tener oportunidades de negocio mucho más concretas al ver que ha sido sostenido en el tiempo, que estás presentándote una oferta seria y que estás apostando por ese mercado. Lo que quieren ver los empresarios es sostenibilidad.